Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro a quien te rejas Cuando me encuentras tu sabertura como me compres allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré No es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si algo te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás Si el mono sabe que el balón trepa, te equivocaste en el palométra Ya voy, tíndeme del palométra, pa' que no seas sinvergüenza Tíndeme del palométra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eres así Tíndeme del palométra, pa' que no seas sinvergüenza Tíndeme del palométra, pa' que no seas sinvergüenza ¡Bum! ¡Bum! ¡Ring! ¡Bum! ¡Ring! ¡Bum! 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 Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro, hay que ser regal Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar Yo no creo ni lo querés ¡Bum! ¡Bum!